La llegada de Omicron era, como dijo la Ministra de Salud de la Nación, como dijo el Ministro de Salud de Córdoba, una cuestión de tiempo. La globalización, el intercambio entre distintos países hace que esto sea una factibilidad. De hecho, bueno, tenemos el primer caso ya. ¿Qué significa esto? Que debemos estar alerta. No hay que llevar pánico ni preocupación importante, pero sí estar alerta. Esta variante es más contagiosa que las otras variantes. No se sabe mucho acerca de la enfermedad que produce, la gravedad. Esta persona aparentemente tiene una enfermedad muy leve, de manera que habrá que esperar los próximos casos. Esta persona con el esquema de vacunación completo está transitando la enfermedad de una manera casi asintomática. ¿Es la vacunación la que permite esto? Sí, probablemente sea la vacunación. Esta persona, tengo entendido que tuvo ya la enfermedad en marzo. Después está vacunada, lo cual le confiere una inmunidad, no solo natural por la enfermedad, sino adquirida también. Lo que hace que eviten estas personas las formas graves de la enfermedad. Vuelvo a repetir, no se sabe cuál va a ser la presentación de Omicron. Hasta ahora tiene enfermedad leve, pero son muy pocos casos. Acá el secreto es tener el esquema de vacunación completo, como con todas las vacunas. Lo que se busca, sobre todo estos virus respiratorios, es evitar la enfermedad grave, como el virus de la gripe. Ahora, ¿no evitó la vacuna que esta persona se contagie? Exactamente. Lo que se busca, insisto, con la vacuna es evitar las formas graves de la enfermedad, evitar la internación, evitar sasturar el sistema. No obstante, hay un porcentaje de personas vacunadas que expuestas al virus no se contagian. Pero acá el sentido de este programa, esta estrategia de vacunación mundial, ha sido evitar fundamentalmente la enfermedad grave. Esto, indudablemente, ya pone en alerta al sistema sanitario y el pase sanitario parece ser el siguiente paso. ¿Usted cree que va a llegar y va a ser exigible? Sí, yo creo que sí. En determinadas actividades creo que es indispensable, actividades esenciales creo que es indispensable el carnet sanitario exigir la vacunación. No solamente por la persona que se pudiera afectar, sino para evitar la transmisión entre otras personas. Disminuir el riesgo de transmisión, de aparición de otras variantes. Y con el tiempo yo creo que en otras actividades masivas, sobre todo, se debería exigir. ¿Esto fomentaría la vacunación? Yo creo que sí, fomentaría. Más allá de que tenemos un porcentaje importante de personas vacunadas con dos dosis, falta todavía muchas personas que tienen una dosis y que se deberían estar vacunando. Más allá de que hay un 10% de personas que no se han vacunado. Más allá de que hay un 10% de personas que no se han vacunado. Gracias.